¿Por qué un hospital debe contar con generadores de energía? En la industria y en el comercio, un fallo en el suministro de energía eléctrica casi siempre ocasiona pérdidas de dinero. Sin embargo, en un hospital, cuando se interrumpe la energía que alimenta los equipos de asistencia médica, pueden ocurrir efectos irreversibles en la salud de los pacientes e incluso decesos. Al faltar energía, los generadores son responsables de mantener encendidos los equipos de salud. Por lo tanto, los generadores eléctricos son una necesidad primaria para los hospitales.